oposición al y en rechazo, ¿no? A la reforma energética. El día de hoy comparecieron secretarios de estado y las preguntas fuertes. Allá está nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. Tú tienes los detalles, Francisco, ¿qué pasó? Así es, Eduardo, pues en esta comparecencia que ofrecieron los secretarios de energía de Hacienda y el director de Pemex ante legisladores, ya sea diputados o senadores de la República, pues el senador Mario Delgado aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto miente cuando dice que el mayor gasolinazo de nuestra historia no tiene nada que ver con las decisiones de su gobierno y que no es reflejo de sus reformas estructurales. En este sentido, el senador explicó que la reforma energética siempre tuvo como objetivo liberalizar el mercado de distribución de los energéticos del país para entregarles el negocio de las gasolinas a privados y extranjeros. Este gobierno dijo lo que quiere es hacerle el caldo gordo a los privados entregándoles un negocio que asciende a trescientos cincuenta y cinco mil millones de pesos al año por la venta de gasolinas, pues le importarán barata para venderla muy cara a los mexicanos, declaró Delgado Carrillo. Y fue precisamente en esta comparecencia ante José Antonio Mil y el director de Pemex y el secretario de energía en donde informó precisamente Mario Delgado que con la reforma hacendaria se sigue manteniendo una enorme carga fiscal sobre Pemex, misma que se ha convertido para la administración en un instrumento de recaudación para mantener sus niveles de gasto que ya son insostenibles. No pueden venir a esta comparecencia a decir mentiras y esperar que actúe como si no pasara nada, dijo Mario Delgado, cuando sabemos que vienen más gasolinazos el cuatro, el once y el diecioque de febrero, subrayó el senador. Finalmente afirmó que la verdadera disyuntiva en este momento es saber si el gobierno está trabajando para ayudar a la población o para que las empresas extranjeras crean sus mentiras y vengan a invertir a México aún cuando no existen condiciones de competencia. Esta es mi información Eduardo. Muy bien Francisco Montaño, sin lugar a dudas es año de elecciones y obviamente cada quien jala agua para su molino. En este caso el senador Mario Delgado, bueno, pone el dedo en la llaga, ¿no? Ante las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto de que pues ya se acabó la gallina de los huevos de oro, ¿no? En la portada del periódico El Punto Crítico el día de hoy, se destaca esta información y se dice que ya suicidaron a la gallina de los huevos de oro. Vámonos a la Cámara de Diputadosa.